San Nemesión, mártir. San Nemesión o Nemesio, detenido como culpable de robo, probó su inocencia y ya estaba por ser puesto en libertad, pero fue inmediatamente acusado de nuevo como cristiano durante la persecución de Decio y confesó generosamente esta fe, de la que se la acusaba como de un crimen. Fue condenado a ser quemado con unos malhechores. Estimó una dicha terminar su vida como su divino maestro en medio de fascinerosos. Meditación sobre los sufrimientos. Todos hemos ofendido a Dios y no queremos sufrir algo para apaciguar su cólera. Nuestros pecados nos han merecido el infierno y cuando Dios, para evitarnos tormentos eternos, nos envía cortas y ligeras pruebas, nos derramamos en quejas y gemidos. ¿Qué condenado habría que no aceptase complacer el favor que con ello nos dispensa? Sufre pues con este pensamiento. Lo que yo sufro es poca cosa comparada con el infierno que he merecido. Los sufrimientos de esta vida son poca cosa en comparación con los consuelos que Dios nos envía cuando sufrimos animosamente por amor Suyo. Estos consuelos son tan grandes que embotan el aguijón del dolor. Si los santos lloran en la soledad, lo hacen de gozo. Si se quejan en el patíbulo, a menudo es porque la abundancia de los consuelos les impide gustar la hiel y la amargura del dolor. Cuán insignificantes son nuestros sufrimientos si los comparamos con la gloria que se nos promete en recompensa. Por un momento de dolor, una eternidad de dicha. Además, el dolor nunca es universal, siempre va templado con algún consuelo. El gozo por el contrario será universal y sin mezcla de dolor alguno. Cuán leves parecerán nuestros dolores si pensamos en estas tres verdades. Cita de San Bernardo. Los sufrimientos de esta vida nada son comparados con las faltas que hemos cometido. Nada en comparación con los consuelos que se nos prodigan y de la gloria que se nos promete. Oración. Haced, os lo suplicamos, oh Dios omnipotente, que la intercesión del bienaventurado Nemesión, vuestro mártir, cuyo nacimiento al cielo celebramos, nos fortifique en el amor de vuestro santo nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.